Por ahora les contamos cuáles son los límites de estas jornadas. Primero, las personas que trabajan jornadas de día van a tener que hacerlo durante 4 días consecutivos por 12 horas y tienen 3 días de descanso consecutivo. Las personas que trabajan en la noche va a ser al revés. Luego, las personas que trabajan en ese formato tienen que tener 24 horas continuas de descanso al terminar esos días de trabajo. Es decir, si trabajó de lunes a viernes, por ejemplo, 12 horas diarias, el viernes debe tener 24 horas de descanso absoluto. Estas jornadas no pueden aplicarse a actividades que atenten contra la salud y la seguridad. Estas jornadas no pueden ser aplicadas al empleo público ni afectará a aquellas que tienen regulaciones especiales. La jornada incluye hora y media también para descansos y comidas que cuenta dentro de las 12 horas. Entonces, al final el tiempo efectivo de trabajo sería de 10 horas y 30 minutos. Las empresas tienen que tener medidas contra la fatiga para minimizar el impacto de estos turnos. Por último, no se aplicarán a las personas que demuestren que padecen alguna enfermedad que pueda agravarse por estas jornadas. Y finalmente, la ley dice que si una persona no quiere optar por este trabajo y se le despide, se le consideraría discriminatorio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!